El Centro de Historia de la Isla de la Catedral En el año 2014 se abrió aquí el Centro de Interpretación. Nuestra exposición multimedial cuenta de forma atractiva del patrimonio extraordinario de este lugar. ¿Cómo vivía la gente de aquí hace mil años? ¿Qué les debe la Polonia de hoy a los primeros soberanos? ¿Es la catedral actual la misma que se podía ver antes de la Segunda Guerra Mundial? Para responder a estas preguntas vamos a visitar los puntos más interesantes de la exposición. Es aquí donde nació Polonia, dice el lema de la Primera Sala. Pero ¿dónde estaba el núcleo histórico de Polonia? ¿Dónde estaba su capital? En el siglo X no había solo una capital. Los príncipes que ejercían el poder se estaban siempre trasladando de un lugar a otro. Sin embargo, la Primera Dinastía, la Dinastía de los Piast, provenía de la región de Vielcopolska. Y aquí se establecieron en el siglo X los asentamientos fortificados más importantes, o sea, principales o centrales. Además de Poznań, tenemos aquí también Gniezno, Ostrów Lednicki, Grzybovo o Giecz. Hoy en día, en estos lugares hay zonas arqueológicas interesantes o museos de interés. Pero solo Poznań y Gniezno se iban a convertir en unas ciudades modernas. El modelo delante de nosotros presenta el asentamiento fortificado de Poznań tal como era a mediados del siglo X, durante el gobierno de Miesislau I, nuestro primer soberano histórico. Los ríos que circulaban la isla formaban una natural barrera que protegía a los habitantes como una fosa. Además, los eslavos construían también los terraplenes de tierra, madera y piedras. Los de Poznań eran los más grandes de su época. Tenían al menos 10 metros de altura y 20 metros de ancho. Vale la pena mencionar que la información de cómo se construían los terraplenes, los asentamientos en esta época, se sabe gracias a la relación de Ibrahim ibn Yaakub, un comerciante judío de España árabe, que viajaba por estas tierras en este tiempo. El asentamiento fortificado de Poznań constaba de varias partes. En una de ellas vivían los súbditos del príncipe, que se dedicaban a la artesanía, la pesca y la caza. Vivían en unas cabañas de madera, como se puede ver en el modelo. En las aldeas que rodeaban el asentamiento vivía la gente que se dedicaba a criar los animales y cultivar la tierra. En la parte más antigua del asentamiento se construyó la residencia del príncipe. Fue un edificio amurrayado, a lo mejor primero en las tierras polacas. Por eso fue un símbolo del poder, porque la mayoría de arquitectura de este entonces fue construida de madera. Después de la cristianización del país, se ha construido también, al lado del palacio, una pequeña capilla donde el príncipe y su familia podían orar y los primeros obispos celebrar las misas. ¿Por qué Miesislao refusó las creencias de sus antepasados y decidió cristianizarse? Eso nos vamos a enterrar en la sala siguiente. En el siglo X, la mayoría de los países occidentales ya se había bautizado. Pero en el este de Europa, muchas tierras y países eran todavía paganos. De vez en cuando, los soberanos cristianos formaban alianzas con los paganos. Así era en el caso de Miesislao, que se casó con una princesa checa, do Brava, que era cristiana, para poder luchar junto con los checos contra unas tribus que vivían en su frontera occidental. Sin embargo, el matrimonio con do Brava, del año 965, tuvo grandes consecuencias culturales y religiosas. Un año más tarde, Miesislao decidió dejar las creencias de sus antepasados y bautizarse. Hoy, este acontecimiento se suele llamar el bautismo de Polonia. En consecuencia del bautismo, el estado de los Piast, se encontró en una gran familia de países cristianos y se juntó con la civilización de Europa Latina. Miesislao y sus sucesores, como soberanos cristianos, gozaban de más respeto por parte de los extranjeros. En tierras polacas apareció la arquitectura románica, amurallada, las primeras iglesias, apareció la escritura y el alfabeto latino, antes desconocidos. Los monjes iban a cultivar la tierra. Apareció también la cultura caballeresca. Ya dos años después del bautismo, se estableció la primera sede episcopal de Polonia, aquí, en Poznań. El estado de los Piast se convirtió en un país totalmente diverso. Los Piast continuaban la política de alianzas con soberanos cristianos. Por ejemplo, seis generaciones después de Miesislao, Rikilda de Polonia se casó con el rey de León, Alfonso VII el emperador. En los siglos siguientes, el centro del poder político se trasladó a Cracovia. Los príncipes de Polonia Mayor solo por un momento se coronaron y volvieron la capital a Poznań. El rey Premislao II empezó a usar el escudo de los Piast, el águila blanca, como el símbolo del país, que sigue siendo usado hasta hoy. Pero después de su pronta muerte, fue enterrado en la catedral de Poznań, junto con sus antecesores, el príncipe Miesislao y el rey Boleslao el Bravo. Y aunque Poznań no volvió a ser la capital, permaneció en la memoria de siguientes generaciones como el mausoleo real. A mediados del siglo XIII, al otro lado del río, se fundó la ciudad medieval de Poznań, con su plaza mayor, ayuntamiento y castillo, que existen hasta hoy. La isla de la catedral seguía siendo la sede episcopal. Los obispos de Poznań no eran solo sacerdotes, pero también grandes políticos, diplomáticos, mecenas de arte y autores. Entre ellos, destaca la figura de Jan Lubranski, el fundador de Escuela Humanista, Collegium Lubrancianum, que se puede comparar con la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por el cardinal Cisneros. ¿Sabían que Polonia, como país, desapareció de mapas de Europa para más de cien años? A final del siglo XVIII, las tres potencias vecinas, el Imperio Ruso, el Imperio Austro-Húngaro y el Reino Prusiano, dividieron entre sí sus tierras. Poznań y sus alrededores se encontró en el Reino Prusiano. El nuevo poder significaba también la germanización de la cultura polaca. Cuando los siguientes levantamientos no llevaban efecto, cada vez más importante era la lucha simbólica, o sea, la memoria de la cultura y lengua polaca y religión católica. Mientras tanto, el sarcófago medieval de Boleslau el Bravo, el primero rey de Polonia, fue demolido en una catástrofe. Después de un tiempo, surgió una idea de reconstruirlo y construir una capilla real que sirviera como un mausoleo nacional. Un grupo de patriotas convenció al gobierno prusiano y convocó una colecta nacional para colectar el dinero. Gracias a esto, pudieron pagar a los artistas polacos, alemanes e italianos que trabajaban aquí dentro de la catedral y crearon un magnífico mausoleo en estilo bizantino. Dentro de él, fue colocado un nuevo sarcófago que lleva hasta hoy los restos mortales de los primeros soberanos, Miesislau y su hijo, Boleslau el Bravo. El eminente escultor de la época, Christian Daniel Rauch, creó una escultura de los primeros soberanos. Miesislau aparece como casi un sacerdote con una cruz que simboliza la nueva religión. Por contrario, su hijo, el primero rey, Boleslau el Bravo, parece un guerrero que está mirando a su padre con mucha admiración. En la cópula, se puede ver Dios Padre con los santos y santas polacas, entre los cuales hay también ellos que vivían durante la época de los piast. Por ejemplo, los santos mártires obispos Adalberto y Stanislau. La Capilla de Oro, porque así se llama este sitio, fue una gran expresión del espíritu polaco durante la época cuando la nación no tenía su propio país. Después de la Primera Guerra Mundial, Poznań volvió bajo el poder de Polonia, que recuperó su independencia. La isla de la Catedral fue, por aquel entonces, el gran centro de vida religiosa. Cabe destacar que aquí tenía su sede el primado, o sea, la cabeza de iglesia católica de Polonia. La Segunda Guerra Mundial fue un gran golpe para la ciudad, sus habitantes y el clero. Los nazis convirtieron el edificio de la Catedral en un almacén. En el año 1945, durante las luchas entre los nazis y el ejército soviético que trataba de conquistar Poznań, provocaron un incendio y mucha parte de la Catedral quedó en ruina. Después de la guerra, surgió una gran pregunta cómo reconstruir la Catedral. ¿En estilo clasicista, igual como estaba antes de la guerra? ¿O quizás volver al estilo más histórico? Venció la segunda propuesta y por eso la Catedral de hoy es una fusión del estilo gótico y barroco con muchos elementos originales. Es solo una parte de lo que se puede ver en nuestra exposición interactiva. Espero que gracias a esta breve visita esté más claro el nombre de nuestra institución, La Puerta de Poznań, porque es aquí donde empieza la historia de nuestra ciudad y también de Polonia. Os animamos a que visiten un día Poznań y empiecen su visita justo de aquí, de la isla de la Catedral. Os esperamos. Gracias por atención y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!